Música No cree que podamos cogerle, ¿verdad? No dudo de sus habilidades, agente Logan. Simplemente Adam Foster escapa de su alcance. Foster no es más que un simple criminal. Nada más. Más de 60 asesinatos en 8 años. Actúa solo. No presenta ningún tipo de trastorno mental. Agente, admita que hay algo en ese perfil que no encaja. ¿Qué es lo último que ha sabido de Adam Foster? La última vez que supe algo sobre Adam Foster fue en Los Alpes hace casi un año. ¿Qué ocurre? Tienes que confiar en mí. Supongo que le podía haber pasado a cualquiera. Además, no era el único que estaba ahí, ¿sabes? No fui el único que hizo esas cosas horribles. ¡Sálganse del coche y dejen las armas en el suelo! Todo esto ha ocurrido porque no eres un buen policía. Ni siquiera eres buena persona. Decidiste jugarte la vida de todos para matar a Frosty. Ni siquiera nos preguntaste. Ya lo hemos intentado a vuestro hombro. Fuimos a Islandia y probamos a toda esa gente. ¿Y para qué? ¿Qué más da si Frosty se cargó o no al padrino mexicano? Es un puto asesino. Y si vosotros no estáis dispuestos a ensuciaros las manos, lo haré yo. Los grandes héroes no son aquellos que se vienen abajo. Se emborrachan y escandalizan a media élite de la ciudad. Creo que he vivido relaseado y me voy para allá.